Campaña Nacional de Alfabetización Es sorprendente que en pleno siglo XXI todavía existan personas que no saben leer ni escribir. En plena era digital, que permite conectarse con cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, en México, uno de cada tres mexicanos mayores de 15 años carece de elementos educativos esenciales para su desarrollo. La población en rezago suma 32 millones. Entre ellos, 5.4 millones de personas son analfabetas. 10 millones no han terminado la primaria y 16 millones aún no cuentan con secundaria. En esta ocasión, pues aquí trabajando en ICA, llegó lo que es el programa de INEA. Nos invitaron, en conjunto con nuestro jefe, que es el ingeniero Raúl Amador. Ahora sí que en el fondo había esa inquietud, pues esa necesidad de saber, de conocer, pues más que nada. Aquí me dieron la oportunidad de estudiar, de estudiar la primaria y ahorita voy por la secundaria. Yo ya tengo mi certificado de primaria y secundaria. Yo llegué, me presentaron el examen, me puse a hacerlo, lo terminé en poco tiempo. De hecho, las maestras se sorprendieron y pues me dieron la oportunidad en ese mismo día a ser el que seguí. Un proyecto muy importante que tiene ICA es este proyecto de Oaxaca, donde prácticamente el 70, 80% de la mano de obra que se trabaja es local. Entonces ICA se da la tarea a que dentro de sus trabajadores se pueda tratar de combatir este rezago, ya sea en su nivel analfabeta, primaria o secundaria. Hay beneficios y lo hemos notado porque pues en los equipos los podemos entender más, vamos a decir, la máquina que ejecutamos. Podemos entender más las funciones de los sistemas electrónicos que trae la máquina, leer mejor y escribir mejor. Cuando llenamos el reporte podemos expresarlo más claro, entendible. Y eso nos ayuda pues a comunicar las actividades que uno va ejecutando y que nos puedan entender, ¿verdad? La satisfacción como persona, como parte de la empresa y ver este desarrollo de la gente es esa iniciativa que ellos demuestran, ese ímpetu de poder querer crecer, de poder seguir adelante con la parte de estudios. Tienen mayor movilidad, mayor confianza, porque esos conocimientos que aprenden finalmente se traducen en interpretar muchas de las cosas en planos, en proyectos, en todo lo que tenemos. Y ya lo ven de una manera mucho más tangible y obviamente se implica mucho en su desarrollo personal. Se ha llevado grandes satisfacciones por ver a mi personal que crezca y se desarrolle plenamente en sus espacios y en sus conocimientos para que finalmente se traduzca en un mejor desempeño en sus labores. Pero es importante que otras empresas tomen esa iniciativa porque finalmente repercute en un mejor desempeño de las labores de su personal. Yo me siento muy agradecido por la oportunidad que nos han dado la empresa, primeramente, y la INEA por seguir, por darnos la oportunidad de terminar los estudios. Y ahora que tenga yo mi certificado, pues me gustaría hacer, hacer algo más, ya si no es por mí, ya que sería por mi familia. Ayudarles a hacer la tarea, a ver qué puedo hacer, que ya me siento un poquito más competente. Que ya no es, que estaba yo más o menos ignorante de muchas cosas. Estaba yo ignorante de muchas cosas, otra ya no, ya conozco un poco más y quiero seguir conociendo más. Yo creo que teniendo educación, teniendo conocimiento, yo creo que llegamos a ser personas más valoradas o más importantes dentro de la sociedad y con todo. Y mientras tengamos la vida, pues hay que seguirnos preparando para ser mejores esposos, mejor padres, mejor trabajador. Y yo pienso que el estudio no está de más a nadie, le hace daño y a nosotros. En lo personal yo siento que es un beneficio, ¿no? Y pues yo le voy a dar hasta donde me den las oportunidades y el tiempo. Y pues si la empresa no sigue dando esa oportunidad porque hasta ahorita no nos ha dado, pues la vamos a aprovechar. La meta de la campaña de alfabetización nacional es lograr en los próximos cuatro años alfabetizar a 2.2 millones de mexicanos y brindar educación primaria a otros 2.2 y secundaria a 3.1 millones. La participación y el compromiso de todos los sectores de la sociedad garantizará el cumplimiento de este gran esfuerzo nacional. Con el INEA, yo sé que puedo.